NAMALIA Que se ve ahí Que de a ese yo ya hablando Y va pa' vaquilla ya, rito Que tiene A, la vauga o Odio sábado de camargata Escúchame Ya nosotros Tú lo habla con Jesús. Cristo A ver si enciende el Movi' cuando pase carnaval Y ya anda tú con hél'he, ¿vale? No le has pelo Bueno, es que aquí es listo. Esa es la hora de irnos a cabo esta tarde. Vamos a intentar cantar lo mejor posible. Y va para todos ustedes y a todos los que les gusta la cámara de gata el domingo. Amalia de mi alma, ya te avisamos, aún no nos hiciste caso, por aquí lo vienes, aún no. Yo viendo esta cámara gata, por culpa de sus poderes, la hora cambia de día porque están viendo que sí que llueve. Y va a la maquilla, guardo la sorpresa, y eso se lo digo a nuestra cabeza. Que si queda, que no está lloviendo, que traigo bar y cerveza, un jaboncito y lo vamos viendo. Que si queda, que no está lloviendo, que traigo bar y cerveza, un jabóncito y lo vamos viendo. Y va a la maquilla, que traigo bar y cerveza, un jabóncito y lo vamos viendo. Que si queda, que no está lloviendo, que traigo bar y cerveza, un jabóncito y lo vamos viendo. ¡Aplausos! Dicen que los avances, dicen que los avances siempre son buenos, aún no. Que la tecnología es nuestra amiga, aunque no se hablo de radares, lo que quiere que te diga. Prefiero que la palma se gane el sueldo y que me persiga. Ahora en casa vieja, tarde desde luego, para los que pones, hay radares nuevos. Y son tan modernos y tan eficientes. Que si tú pasas al libro, te echas la foto, la subas al Facebook, pone un estado y te etiquetas directamente. Quien te quiera apuntarse a la cena que lo diga, vamos a pasar la escala de arena con la barriga. Y ahora me la pinta, todo el mundo como yo. Que te lo pague Dios, que te lo pague Dios. Gracias.